En la cara de la gente, señor, señora, no se es diferente, están matando al pueblo en la cara de la gente. ¡Viva Nicaragua! ¡Que viva! ¡Las calles no se callan! ¡Hasta que el dictador se vaya! ¡Las calles no se callan! ¡Hasta que el dictador se vaya! ¡Democracia sí! ¡Dictadura no! ¡Democracia sí! ¡Dictadura no! Porque si no hay paz para el pueblo, no hay paz para el gobierno. Porque si no hay paz para el pueblo, no hay paz para el gobierno. Las madres no se rinden, exigen justicia. Las madres no se rinden, exigen justicia. Eran estudiantes, no eran delincuentes. Eran campesinos, no eran delincuentes. Ortega, escucha, seguimos en la lucha. Ortega, escucha, seguimos en la lucha. Aquí están tus puchitos. ¡Viva Nicaragua! ¡Viva! Exigimos la libertad de los presos políticos y asimismo el derecho a manifestarnos en nuestras calles. ¡Libertad para nuestros presos políticos! ¡Libertad! Exigimos justicia y democracia para Nicaragua. Exigimos libertad y democracia para nuestro país. Exigimos la liberación de todos nuestros hermanos presos políticos. Y le pedimos a todos los nicaragüenses que recitamos y nos mantengamos en las calles pidiendo libertad y democracia para el país. ¡Viva el Nicaragua Libre! ¡Viva!